Sintiéndolo mucho, hay acontecimientos que han provocado el declive de esta patria. Hace poco, se eligió un nuevo alcalde en esta ciudad. Yo, opiando lo ocurrido en el anterior servidor, decidí declinar la propuesta. De hecho, no busco ese puesto. Ese puesto lo deberá tener una persona con mayor responsabilidad y con un desempeño a este país. Uno que no demuestra nuestro actual líder. Un líder se debe a su pueblo, a sus gentes, a Cubixia. De nada nos sirven y que construyan muros que supuestamente deberían unir, cuando lo único que hacen es separarnos. A trincherarnos en nuestras casas como perros. Pero nosotros... The World Empire, el futuro imperio de Cubixia, no se va a dejar doblegar ante ellos. Somos cuatro, pero no tenemos los suficientes materiales. Pero yo y mi intelecto lucharán. Tenemos una estrategia que va a acabar con estos malditos rojos. Con estas personas que se subieron al poder, con esperanza, plantando una supuesta responsabilidad con nosotros y en pos del pueblo. Pero lo único que han hecho es apropiarse de estas tierras. Apropiarse de todo lo que es nuestro. Decir que una tierra merece ser cubierta por un muro y la otra no. Plantar desigualdad. Plantar odio. La semilla del odio germinando en nuestros corazones. Y el pueblo... El pueblo decidió rebelarse. El pueblo decidió rebelarse contra su líder opresor. Decidió crear un nuevo imperio que ha sido solapado. Que ha sido ajusticiado por las huestes que supuestamente defienden la libertad. Cuando lo único que hacen es defender sus chozas, sus negocios de aldeanos ilegales y sus estúpidos muros que no nos protegen. ¡No nos protegen! ¿Cómo puede un ciudadano de este hermoso juego cúbico quedarse en su casa con terror después de ver a sus pequeños lobos, a sus pequeños migües, fallecer por culpa de estos demonios? ¡Lo mío, güey! ¡Con estos demonios con máscaras de ángel! ¿Quién puede buscar? ¿Qué team puede llamarse Freeriders y buscar cualquier cosa excepto la libertad? Necesitamos a más luchadores. Necesitamos gente que quiera luchar por esta causa. Necesitamos personas que quieran una cubixia libre sin el yugo de empresarios que nos corroan. Y de alcaldes que lo único que hacen es plantar la semilla del odio en nuestros corazones. ¡Uníos a nuestra causa! Necesitamos comandantes, ejércitos, soldados... ...que planten un territorio seguro en estas tierras áridas. ...desprovistas de libertad. Eso es lo único que buscamos. Libertad. Porque es mejor morir siendo libres que vivir como ganado en este lugar. Por ahora solo somos cuatro. Pero nuestros números aumentan. Necesitamos a un comandante. Un comandante que pueda liderar todo esto. La facción del alcalde y la facción de los Freeriders no podrán continuar su reino del terror por mucho tiempo. No mientras mi cara bonita que sigue aquí entrometiéndose... Necesitamos... No quería hacer esto. Me habéis obligado. Sé los peligros que puede traer a este reino. Pero no me dejéis opción. Antes de dejar caer este lugar en el olvido. Antes de vivir como una sanguijuela toda mi vida. Prefiero hacer un trato con el diablo. Yo... Llamo a que se una... Al comandante Meritus a esta batalla. Para conseguir un imperio libre. Debe ser aquí. Estas son las coordenadas correctas.